... Retomamos nuevamente, estamos en vivo desde el kilómetro número 30 de la ruta número 4 en la zona denominada como La Cañada, donde se dio este accidente fatal que cobró la vida de la señora Graciela del Valle Castro, lamentablemente Pueden observar en vivo en estas imágenes del SQ Play ya pasadas las 0 y 53 del día sábado 11 de junio El lugar a donde se encuentra el móvil de los bomberos es a donde estaría, barranca abajo, el automóvil Fiat modelo Argo, de color blanco que conducía Laura Cecilia Sosa, de 49 años y que le costó la vida a su compañera de viaje Estamos hablando de Graciela del Valle Castro, de 60 Hace algunos minutos acaban de llegar los peritos a la zona del accidente pero están esperando que llegue la fiscal para corroborar toda la situación y de esa manera poder retirar el cuerpo de dentro del auto accidentado que se encuentra a la vera del camino Vamos a leer el parte oficial de la policía de la provincia de Catamarca A las 21 horas de la noche de ayer en la ruta provincial número 4 a la altura del paraje Las Cañadas, departamento Ambato se registró un siniestro vial que incluía a Laura Cecilia Sosa, de 49 quien circulaba en un automóvil Fiat Argo dominio AD158TP, de color blanco en compañía de Graciela del Valle Castro y por razones que son materia de investigación perdió el control del rodado y cayeron a una alcantarilla de unos 5 metros de profundidad Producto del siniestro, la sexagenaria perdió la vida en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas mientras que la conductora también resultó lesionada debiendo ser asistida por profesionales médicos del hospital Zonal quienes la trasladaron al hospital San Juan Bautista de la ciudad capital por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la comisaría del rodeo con colaboración del personal de la Dirección de Seguridad Vial y del Grupo Especial de Rescate GER dependiendo de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia para labrar las actuaciones de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Turno desde donde se impartieron las medidas a seguir ese es el parte oficial de la Policía de la Provincia de Catamarca corregimos entonces la información que estuvimos comunicando en el móvil anterior que nos habían dicho que había ocurrido el siniestro cercano a las 23 horas el parte oficial data de que a las 21 ocurrió este accidente que cobró la vida de la señora de 60 años Graciela del Valle Castro repetimos estamos en vivo en este móvil del SQ Play con este accidente fatal que lamentablemente cobró la vida de la señora Graciela del Valle Castro la Municipalidad del Rodeo hizo un posteo en sus redes sociales que vamos a volver a leer el señor Intendente del Rodeo Armando Seco Santa Marina sus colaboradores y pueblo en general hacen llegar sus más sentidas condolencias para la familia Castro por la irreparable pérdida de Graciela del Valle Castro que partió hacia los brazos del señor que brille para ella la luz que no tiene fin y que descanse en paz el mensaje de la Municipalidad del Rodeo para acompañar a la familia de la persona fallecida repetimos este accidente se dio a las 21 horas y desde ese momento está trabajando personal policial de bomberos y de seguridad vial están aguardando la llegada de la fiscal que va a intervenir en este caso para que pueda ser retirado el cuerpo desde dentro del automóvil que se encuentra avarado como pueden observar en vivo por el SQ Play aproximadamente a la altura del móvil de bomberos que pueden ver de color rojo a la derecha de la pantalla los peritos llegaron aproximadamente hace 20 minutos y están realizando los trabajos correspondientes pero se espera aún se aguarda la presencia de la fiscal para que pueda ser retirado el cuerpo vamos a cerrar esta nueva transmisión aguardando la llegada de la fiscal les mandamos un saludo muy grande a toda la gente que estuvo conectada muchas gracias por estar informados a través del SQ Play y hasta cualquier momento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!